Los diferentes actores que participarán en la venidera campaña del fútbol profesional venezolano se preparan para brindar su mejor trabajo. Tal es el caso de los árbitros asistentes que realizan un curso teórico y práctico supervisado por la Comisión de Árbitros de la Federación Venezolana de Fútbol en la Ciudad de Mérida. Gracias por darnos la oportunidad de informar del trabajo que hace la Comisión Nacional de Árbitros en la Escuela de Formación de Entrenadores y Arbitros de FEDA a través de los recursos que la Federación Venezolana de Fútbol nos está disponiendo para poder hacer los trabajos de la enseñanza de los árbitros, la preparación de todos los árbitros que están en el fútbol profesional, bien sea árbitros, árbitros asistentes. Esta es la continuidad ya tomando las pruebas para terminar de preparar los árbitros ya que la semana pasada terminamos el curso de árbitros del curso RAD en Maracaibo y aquí estamos terminando la pretemporada de los árbitros asistentes que van a actuar en primera división juntamente con los árbitros la próxima semana. ¿Qué tipo de evaluación se está realizando y qué tipo de herramientas se le están entregando a los asistentes? Mira, estamos haciendo las evaluaciones físicas y teóricas. La herramienta que le estamos dando es el trabajo de posicionamiento, la evaluación de cómo tomar el fuera de juego también y la colaboración de trabajo en equipo con el árbitro. Dentro de esas evaluaciones ustedes permanentemente están realizando, árbitros principales, árbitros asistentes, ¿en qué quiere hacer hincapié para este curso que están realizando en Mérida? Bueno, la hincapié es de que minimizar los errores que se han podido detectar en algunos videos que hemos analizado y que el árbitro y el árbitro asistente tomen sus decisiones seguras, pues que no haya duda que la evaluación o la valoración que haga el árbitro de la falta, el asistente de lo que es el fuera de juego, pues no tenga ningún tipo de crítica, aunque siempre va a haber una crítica, alguien se va a sentir perjudicado, pero eso es llevarlo al máximo y estar en las mejores condiciones para que puedan dirigir los encuentros. ¿Esto es teórico? ¿Hay videos? ¿Hay charlas? Sí, estamos, este es un curso full, estamos trabajando en las mañanas con relación a la parte física, en la tarde tenemos la parte práctica con equipo y en la noche estamos haciendo la parte teórica con videos y trivia, análisis de situaciones de juego, para que ellos puedan, a través de su análisis, puedan acertar en la jugada. El tema de la concentración, la parte psicológica, ¿hay algún tipo de especificación en este aspecto dentro de estos cursos? Sí, también al psicólogo, tenemos un psicólogo profesional en la materia arbitral que nos está dando las herramientas para que el árbitro pueda estar concentrado en lo que es el desarrollo del partido, que esas perturbaciones externas no le permitan a él equivocarse. ¿Cómo estás viendo la salida de árbitros y asistentes en Copa Sudamericana que está comenzando, eliminatorias? Mira, a la Comisión Nacional de Árbitros nos sentimos bastante satisfechos en el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años porque se está viendo el resultado, ya la Confederación y FIFA nos están demostrando la confianza sobre el trabajo que venimos haciendo con los árbitros y los árbitros asistentes, nos han dado más participación y el resultado se está viendo en las canchas, pues nuestros árbitros están aceptando el reto y le están dando más oportunidades. ¿Cuál es el universo de asistentes que tenemos para este curso? Este curso lo estamos haciendo en dos avanzadas, ahorita tenemos 50, termina el domingo, el domingo en la tarde ingresa el otro 50, para un total de 100, 10 corresponden a la Ciudad de Mérida y 90 corresponden a las distintas comisiones del país. ¿Cómo ha visto la respuesta de los asistentes? Mira, estos días los asistentes vinieron con mucho brillo, con muchas ganas de actualizarse y esperamos que esa herramienta que le estamos dando las ponga a disposición en los partidos para que las cosas nos vayan de la mejor manera. La temporada pasada tuvimos algunos detalles para los asistentes y los árbitros, este año esperamos que estos trabajos no nos compliquen los partidos. El curso se extenderá hasta el próximo jueves para que finalmente los árbitros asistentes regresen a sus lugares de origen y aguarden por las designaciones en el inicio de la temporada 2013-2014 del fútbol venezolano. Desde la Ciudad de Mérida en la Cámara de Leonardo Alonso Plaza les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.